Bueno, muchos estarán así. Sí, en estos días especialmente. ¿Ha subido la temperatura? Pero de pronto. Teníamos frío hasta hace, ¿qué te digo? El fin de semana, un poquito menos. No sé hasta cuánto ha podido subir la temperatura. Pero Claudio Zambrana, te cuento que ha ido a preguntar y está también hablando con la gente para decir si ha sentido o no estos cambios climáticos. Los cielos están prácticamente despejados, 22 grados como máxima. Hermano, dame un heladito nomás. No, 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 mucha calor está haciendo, dame los tres. 19 grados centígrados es la temperatura actual en la ciudad de La Paz. Usualmente acá no hace mucho calor, pero podemos ver que hay personas que todavía están abrigadas. Servite, joven. ¿A esta calor lo mejor? Pues servite. Señora, ¿ha sentido que la temperatura en La Paz ha subido? Sí. Hace mucha calor, ¿no? Sí. ¿Por qué está con su manta complazada? Es que me gusta, por eso me coloco. Nada más por el estilo. Como podemos observar en la ciudad de La Paz y pese a las altas temperaturas, las personas siguen utilizando una chompita, una chamarra, entre muchas otras cosas más. ¿No le hace calor? No, no me hace calor porque yo tengo que hacer mucha travesía y a veces llego tarde a mi casa. Miren nada más la persona que se está acercando en este momento. Tremendo sol y con su chulito incluido. Bueno, pues yo soy alteño. Temperatura de día es cálido, normal. Ya me acostumbran. Nuestro cuerpo físico es maravilloso hecho. Se adapta a cualquier clima. Para este clima, nada mejor que un rico y tradicional helado de barquillo. Claro que sí, no olviden usar su protector solar. Yo salgo de día con chamarra y todo porque igual tengo que volver a medianoche en mi casa. Bueno, bastante calor. Bastante. Así que hay que refrescárselos también.